La Universidad de Salud Un verdadero honor y un orgullo que la Comisión Directiva de la Asociación de Economía de la Salud haya decidido hacer las jornadas en nuestra casa. Como todos saben, somos dos instituciones que hemos nacido prácticamente juntas o con muy poquitos días de idea de diferencia. Ambas a punto de cumplir sus 25 años de existencia y durante estos 25 años ha habido una comunión de ideas, de trabajo y de actividades entre AES y Salud muy fuerte. Y tener hoy la posibilidad con esta mesa en la cual está el Ministro de Salud de la Nación, el Ministro de Salud de la Provincia, nuestro Rector Honorario y Fundador, el representante de UBIS en Argentina y un amigo como Alejandro, es realmente un orgullo. Así que tan solo mi intervención es para agradecerles a todos ustedes la presencia, agradecerles nuevamente a la Comisión Directiva de AES esta decisión y pedirles disculpas a los que están de pie que nos han superado las expectativas en la cantidad de gente. A todos ustedes muchas gracias por su presencia y esperemos que podamos en estas jornadas renovar conocimientos y sean de éxito y cumplan con las expectativas que todos ustedes tienen. Nada más, gracias. Gracias. Gracias a la presidenta relacionada a la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, Morín Birmingham. Realmente a las autoridades regionales, municipales, nacionales, hospitalarias que están participando, a todos los trabajadores de la salud, a los trabajadores de la economía, a los visitantes internacionales que participan de estas jornadas, les damos la bienvenida y les decimos que es un honor que puedan estar en estas jornadas nacionales e internacionales de salud. Inicialmente quiero ser agradecido con la comisión directiva, con los socios individuales e institucionales de la Asociación de Economía de la Salud porque el trabajo que viene llevando en estos años de historia que tiene la asociación y en esta positiva realidad nos permiten hacer nuevas jornadas. Por otro lado quiero agradecer a la Universidad de Salud porque la universidad como espacio de investigación y educación ha sido cuna de la asociación y hoy nos abre su puerta para que podamos llevar adelante este espacio de intercambio y de aprendizaje. Inicialmente quiero decir dos reflexiones. Cuando cerrábamos las jornadas el año pasado, 2014 en La Plata, Giné nos hizo un comentario cuando recordaba los inicios de la Asociación de Economía de la Salud y cuál era uno de los objetivos. Y uno de los objetivos era poner herramientas y conocimientos técnicos de la economía de la salud al servicio de la decisión política. Pero siempre poniendo la vanguardia a la política sanitaria como mecanismo para brindar la atención de la salud que merece nuestro pueblo y nuestro país. A partir de ese pensamiento y tomando la idea también de Ramón Carrillo, el cual hizo una concatenación lógica en el cual decía que los problemas de la medicina se resolvían con políticas sanitarias y que esa política sanitaria tenía que estar respaldada por la política social y esa política social tenía que estar sustentada por una economía que esté al servicio y al beneficio de la comunidad, realmente llevamos adelante en un año como este unas jornadas que a lo que apuntan es claramente a poder aportar desde la economía de la salud debate y conocimientos para la toma de decisión política. Por eso durante esta jornada se van a tratar temáticas como las modalidades de contratación y pago de trabajadores de la salud y de prestadores, el hecho del aporte que realiza a la gestión del paciente en un contexto de red, la posibilidad de hablar sobre el acceso a las tecnologías de alto costo, el hecho de poder analizar cuáles han sido las contribuciones que ha hecho la economía de la salud a la toma de decisión política en países hermanos latinoamericanos como Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y también poder conversar con figuras que tienen a cargo la gestión por ejemplo del Observatorio de Sistemas de Salud Europeo y analizar cuál ha sido el aporte de la economía de la salud en la toma de decisión política. La Asociación de Economía de la Salud y la Comunidad de Salud, presidida por Manuel Limeres, llevó adelante en los meses previos encuentros periódicos en los cuales diferentes referentes sanitarios de partidos políticos han expresado su pensamiento, sus ideas y sus propuestas. Estas jornadas nacionales e internacionales de economía de la salud buscan el encuentro de esos referentes y que entre todos con la participación de los asistentes podamos conversar y analizar la diversidad y por el otro lado profundizar los acuerdos y que desde ahí se puedan seguir proponiendo políticas para la mejora de nuestro sector y nuestra población. Creemos que en un espacio de libertad y de pluralismo como hoy está garantizado en un país democrático como el nuestro, el hecho de poder escuchar diversas opiniones también nos tiene que hacer sentir la responsabilidad como referentes o trabajadores sanitarios de poder trabajar mancomunadamente para concretar la inclusión, la equidad y la solidaridad que tiene que ser la base fundamental de sustentación del bienestar general al cual todos aspiramos. Por otro lado voy a repetir una frase que a mí me estimula y creo, la dije al final de la apertura del año pasado en 2014, creo que tenemos que vivir con la valentía de poder dar lo mejor para los demás porque eso nos va a brindar la seguridad de que los demás van a dar lo mejor por nosotros. Muchas gracias a todos y que podamos tener una fructífera jornada.